Hey, que onda mis estimados, como están? Espero que bien Bueno, pues ahora voy a hacer una insignia De verdad, ojalá En realidad nunca he hecho una insignia Pues ni siquiera sabía que era Pero resulta que Pues son como Pues insignias, vaya Del juego Que puedes poner en tu perfil o algo así Y pues te dan como que experiencia, no? Pues resulta que Que los juegos nada más te dan como Como la mitad de las De los cromos posibles Para obtener Y la otra mitad pues ya saque los Intercambios con sus amigos o O los compres Pues a ver, vamos a ver que onda Yo tengo nada más esos 3 Y pues son como 6 más los que me faltan En total son 9 Y aquí, bueno, pues ya podemos ver Que tengo 33 amigos Que tienen esta insignia Bueno, aquí están los que me faltan Y pues toda esta gente los tiene Pero pues no sé Que pecs nunca he intercambiado Y creo que Pues no es tan chido El intercambiar O bueno, no sé qué onda A lo mejor ni siquiera les interese Los otros tipos de De cromos que yo tengo Así que le voy a dar Comprar los que me faltan ¿Qué está bueno este de ISOT? Pues como ya lo tengo Tiene cantidad 0 Y los que me hacen falta Pues tienen 1, ¿no? En total son 7 pesitos Le voy a dar Tuvo que recargar fondos Porque resulta que estos No se pueden comprar directamente Con una tarjeta Si no solamente con los fondos Que tienes en tu billetera De Tu cartera En Steam Bueno, entonces ya parece Como que Bien Voy a darle cerrar De nuevo Insignias Y bueno Aquí ya está Esto de Barajala Ya tengo Ya está completo Así que lo voy a dar En listo Pues fabricar insignia Y ahora está fabricando Muy bien Esto nunca lo había visto En verdad Es nuevo ¿Qué? ¿Qué me dieron? No sé por qué me dieron esto Bueno Tengo ya la insignia Una nueva leyenda Me dieron 100 puntos De experiencia Con el fondo De botbar Un emoticón De De las armas Cuando caen Y 50% de descuento En Spooky Card Cats No sé que sea eso Y subí a mi nivel 11 Pues voy a darle No sé Modificar mi perfil Ahora aquí es Insignia destacada Bueno Son estas Pues vamos a poner New Legend Guardar cambios Y bueno Pues ya aquí aparece La insignia A New Legend 100 experiencias Bueno Pues No sé Si me siento bien Me siento timado O algo así Por estos 7 pesos Que gasté Pero pues bueno Quería hacerlo Porque nunca Nunca había hecho Una Una insignia Lo que no sé Es si puedo hacer Más insignias Del mismo juego Si parece Bueno no sé Híjole No sé si puedo hacer Más Al menos aquí Ya no dice Ah bueno Si dice Nivel 1 Esto significa Que puedo Hacer más Sube De De nivel Tocinia Obteniendo Otra colección De cromos Ah vaya Y así la puede subir Pero no sé Hasta que nivel Es el máximo Eh Híjole Voy a ver Cuanto es De toda Eh 11 pesitos Bueno pues A ver Voy a darle También hay unos Cromos Creo que Son como Frillosos Bueno Al menos Son como Más raros Y esto ¿Por qué no lo hizo? Ah No puede ser Falta Falta una de Ember Eh Híjole 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 Bueno Le voy a dar A hacer Pedido Eh Esa que faltaba Pero resulta Pero resulta que no Bueno Eh Voy a A regresarme Bueno Transmueven Insignias Y aquí A ver A ver Esta que me falta A ver ¿Qué pedo? Eh Eh Este de acá Vamos a darle Buscar en el mercado Bueno Bueno Ya lo tuve que Comprar así Me pareció Un poquito Tres Un poquito Más caro Tres centavos Más caro Eh Bueno Pero yo no quería esto Yo quería otras Insignias Y aquí está A ver Vamos a darle otra Fabricar insignia Me van a dar otra vez Cien puntos de experiencia Tengo un artículo En mi inventario Ahora tengo Fondo de Fondo de Sentinel Este Moticón Del Botbar Que creo que ya Hasta lo tenía Y me dieron Otro Cincuenta Por ciento De descuento En ORPG Seguro Otro juego Bien Mierdísima Modificación De nivel Cinco espacios No intercambiable Eh A ver Otra vez Vamos a modificar El perfil Eh Bueno Ahorita La La insignia Se 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 Cambió ¿No? Ya dice I must Grow Stronger Bueno Pues así se fabrican Las insignias Soy nivel Trece Eh Bueno Bueno Pues es todo Solamente por si Tenían La duda O O algo así De que onda Con estas insignias En realidad Si no sirven Como de mucho Nada más Estas para Subir tu Tu nivel De De Steam Y bueno Que aparezca En tu perfil El logo ¿No? Del Rojo A la Eh Voy a ver Si puedo Volver a A subirlo Si Pues sigue Sigue subiendo No se cual sea El nivel Máximo A ver si alguien Sabe Y Y le puede Decir Ahí en los Comentarios Para Hacernos una Idea De cuanto Tienes que Gastar En En Este Pedo ¿No? Se supone Que cada Que alguien Hace una Insignia Le dan Como que Packs De Refuerzo A Gente Al azar Y dependiendo De tu nivel De Steam Es como La probabilidad Que tengas Yo como Tengo un nivel Bien bajo Pues no Nunca me han dado Así que nada Nos vemos Hasta la próxima Y espero Que les haya gustado El video Adiós